El día de hoy vamos a hacer un experimento con nuestros hijos Pero ahora vamos a ver que tan obedientes son Cuando no está mamá y papá Y les estamos dando una orden a través de otra persona Esta vez no solamente les vamos a poner comida Y les vamos a decir que no se la coman Esta vez también le vamos a poner comida solo a Juanito Y Juanito va a tener que compartirle a su hermana Y viceversa también Vamos a esperar a que mamá y papá nos llamen Para que nos digan que no nos podemos comer Solo hay dos, pero si tú quieres compartir con tu hermana Puedes compartir Ya llévenles la siguiente comida Y díganles que es algo muy rico Pero no lo pueden destapar Esto que ven aquí Es una tapadera No lo pueden abrir hasta que papá nos diga Y mamá que lo pueden abrir, ¿ok? Para esta prueba les vamos a pedir Que primero junten los juguetes Que están tirados en su cuarto de juguetes Y después se pueden comer las cosas con chocolate Hola, Tim ¿Y Juan? ¿Qué pedo? ¿Estás bien? Como que falló la Matrix esta vez Falló un poquito Mi cuello Te mandó más tarde Vamos a hacerlo Ok Una, dos, tres Hola, Tim Huking Estamos muy contentos de tenerlos aquí en Nueva Y si es primera vez que tú estás por acá Suscríbete a este canal Si quieres formar parte de esta linda familia Que tanto amamos, familia Huking Love Familia Hoy es fin de semana de nuevo video Y el Tim Huking Lo sabe Lo sabe Oigan, el día de hoy tenemos un gran video para ustedes El día de hoy vamos a hacer un experimento con nuestros hijos Así es Les vamos a echar químicos Les vamos a moler Los vamos a guisar A ver qué tal sale ese experimento Sí, vamos a ver qué tal Oigan, no El día de hoy Vamos a probar qué tan obedientes son nuestros hijos Cuando no estamos nosotros Qué tanto harán caso a otras personas Como ustedes ya lo saben Nuestros hijos son unas dulzuras Hacen caso Se portan bien Son niños bien educados Son niños llenos de amor Con muchísimo amor Exacto Y cuando los he puesto a prueba Poniéndoles comida Y diciéndoles que no se la coman Han pasado la prueba Una palomita con un 10 Pero ahora vamos a ver Qué tan obedientes son Cuando no está mamá y papá Y les estamos dando una orden A través de otra persona Eso quiere decir que para este video Vamos a necesitar a una personita Que va a aparecer en 3, 2, 1 ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Este día la Matrix sí que está fallando ¿Estás bien? Ay, ni toques Ando muy corriente Ando demasiado corriente Sí, sí, sí Bueno, esta señorita que está aquí ¿Qué es eso? No me vayan a poner los dientes podridos Mira fuego por la boca Ya lo sabe Y también por la cola Ay, justicia Eso no fue culpa Fue culpa de la edición Ya caducó Ya está echada a perder hace mucho tiempo Lo siento Creo que tengo como 3 días Que no ganó Está en popo reservada de hace años Años, siglos Pero bueno ¿Para qué tenemos a Cecia Loaiza? Ella va a ser la que nos ayude A darle las órdenes a nuestros hijos Mientras nosotros los vemos Por medio de una pantalla Que vamos a tener aquí En tiempo real Vamos a estar reaccionando A lo obedientes o no obedientes que son Esos chamaquitos Yo tengo fe en que van a ser obedientes Espero Sé lo que son mis hijos Ya la toquen, me equivoqué Esta vez no solamente les vamos a poner comida Y les vamos a decir que no se la coman Esta vez también le vamos a poner comida solo a Juanito Y Juanito va a tener que compartirle a su hermano Y viceversa también Ay, me la ponen muy complicada Exacto Hay varias pruebas que les vamos a poner A este par de niños hermosos Que van a obedecer Esperemos Like si les gustan los videos con Kima y Juanito Sí, like, like Y dislike Si ya no me quieren ver aquí No, la Matrix Se la llevo a la Matrix No te preocupes Va a regresar Ok, vamos a comenzar con esto Sí, comencemos con esto Estoy muy emocionada Anciosa, quiero verlos muy tranquilos Comencemos Que comience la primera prueba Me van a acompañar a sentarse Donde se quieran sentar ¿Quieres suerte ahí, Juanito? Hoy les voy a traer unas sorpresitas Que mamá y papá les mandaron Pero Ustedes tienen que ser pacientes ¿Van a ser pacientes? No Sí Sí Yes, chocadas Ahora vamos a esperar las sorpresitas de mamá y papá Ok, familia Pues ya vamos a comenzar con esto Ya están nuestros hijos ahí sentaditos Esperando su primer alimento Ay, no, amores Vamos a empezar con algo tranquilo Algo que no les provoca tanta emoción Tanta desesperación por comérselo Sí, esto va a ser muy progresivo De poquito así de algo no tan desesperante A muy desesperante Algo que los descontrola Así como que ya, dámelo Se ponen intensos Quiero, quiero, quiero Pero va a ser poco a poco Ok, primero vamos a empezar con algo tranquilito Sí Hay que indicarle a Ceci a que comience con el primer Alimento Aligo Sí Voy a buscar la primera sorpresa, ¿ok? La vengo Vamos a ver Ya, ya parece que van por el primer alimento Están esperando Y Quima ya está así Juanito ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es muy chistoso verlos así, de verdad ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? ¿Qué está haciendo Juanito? Limpiando imaginariamente Lo voy a poner a limpiar para brisas en la calle Mira la otra vez Qué hermoso son Nuestros retoños Mira qué chiquitos tan bellos Dale, dale Dale Juanito Pero están pacientes, están esperando No hay nadie ahí en el cuarto Solo están esperando a que llegue la comida E imitándose el uno al otro Lo bueno es que no se aburren Ay papá, les se mandaron Y esta sorpresita lleva limón y sal Yo les voy a poner el limón y la sal Me dicen cuánto quiero Como que no les emocionó tanto el aguacate Sí Sí les gusta pero no los descontrola O sea es que lo comen muy seguido así que pueden esperar pues No es algo que digan ay me lo quiero comer ya porque no lo como tan seguido Y ya está porque ya Echándole sal Y les voy a comer poquito de limón Ay qué rico se me tocó Pero vamos a esperar a que mamá y papá nos llamen para que nos digan que no nos podemos comer ¿Esperarse bien? Yo quiero comer Pero vamos a esperar a que mamá y papá nos llamen para decirnos así Que te digan Kima puedes comerte el aguacate con sal y limón o no No quieres esperar ¿Esperaré o no esperaré? Que le digan la cecia que se salga y que se lleve la sal La voy a buscar mi amor ok Dame un momento Me voy a llevar esto de aquí ok Vamos a esperar a que mamá y papá nos llamen No se lo vayan a comer A ver cuánto esperan A ver cuánto esperan Kima viendo el plato Agarró el limón Ay pero no agarró el aguacate y el limón no estaba prohibido Buen punto Ay bonito Vamos pequeños vamos pequeñas arrancas Si están haciendo caso están haciendo caso Chicos que cecia les diga que tampoco el limón se lo pueden comer hasta que mamá y papá llamen por favor Se va a parar Kima Se va a parar Voy a agarrar algo Es que están en su cuarto de juguetes Así que pueden agarrar lo que sea Jugar no sé Oiga mi amor No pueden agarrar los limones Hasta que papá y mamá nos llamen ok La cara aquí Nos comemos los limones y el aguacate Es que no me gustan los limones Ah ok No es problema Ahorita vengo eh Yo digo que ya Si si hay que llamarles ya Que cecia les diga que ya se pueden comer el aguacate Pero no les dieron nada para comérselo Si les llevaron tenedor y cuchara verdad Que ya se pueden comer el aguacate y el limón Y lo que quieran ok Ah ya no me habló papá Que ya te puedes comer el aguacate mi amor Y ahorita que se lo coman les vamos a dar más cosas Y ahorita que se coman el aguacate Les vamos a dar más cosas ¿Quieren más cosas? Porque papá y mamá les mandaron muchas cosas para que comieran ¿Quieres comer Juanito? ¿Te lo pico? Bien La primera prueba la pasaron Juanito Excelentemente bien Juanito Buda no existe Siempre se soba la panza ¿Cuál color te gusta? ¿Cuál color me gusta a mí? A mí me gusta el color morado ¿Y a ti? Que cecia se salga por favor Ahorita voy a venir eh A mí también me gusta el color morado ¿También me gusta el color morado? Ok muy bien A mí no me gusta el color morado Hermosa mi niña Comiendo tranquilamente Bien Aguacate rico Aguacate saludable Empezando bien ¿Qué dicen? Música ¿Qué están haciendo? Comiendo música dice Pero ¿cu? Sí, está bailando Y Juanito también Juanito Ay, lo mueve Hay otra cámara No, hay otra cámara Hay una cámara y otra cámara Dijo, ¿verdad? Sí No escucho Es que están hablando así como Bajito Están hablando en clave morse Ya saben Hablar Sin que los papás se den cuenta ¿Les damos la siguiente comida? Sí, sí, sí Hay que hacer la siguiente comida Chicos Que les den la siguiente comida Por favor Voy a poner más música Ah, es el piano Está tocando el piano Niños, ¿qué creen? Mamá y papá Les mandaron también salmón ¿Quieren salmón? ¿Te los pongo aquí? ¿Quieres que te pase el aguacadito aquí? Mi patita de pizza Ese es tu Ay, es cierto Tienes mucha razón Eso es tuyo Pero es morado ¿Es morado el plato? Claro Creo que sí, te voy a comer Tú el aguacadito de tu limón ¿Por qué está de pizza? Porque así lo cortó ¿Quieres que le ponga limón? Todavía no se lo pueden comer Hasta que mamá y papá digan No lo podemos comer Hasta que mamá y papá Nos digan, ¿ok? Ay, qué rico con el limón Ay, quiero comer ¿Qué mierda dice? Mi niña Hasta que papá y mamá nos digan Me voy a llevar estos platos, ¿ok? Está bien Que los junten más Los voy a juntar un poquito más, ¿eh? Nosotros estamos viendo a nuestros niños aquí Estamos viendo todo lo que hacen Todas las reacciones Como bailan ellas de aquí Ay, Diosito Ya no sabes en estas sillitas, ¿verdad? ¿Qué más? No Ay, estás muy alta Bueno, ahorita voy a venir, ¿eh? Voy a esperar a que mamá y papá me marquen Para que puedas comer No, ya quiero Se reveló No, ya quiero No, ya quiero Se reveló, se reveló Pero confío en que nos va a acercarse Yo también confío en que nos va a acercarse Ya quiero Ya quiero Se le salió el tenis Se le cayó el tenedor al palito Miren, Kima, miren, Kima, miren, Kima Va a fallar No Creo que falló No, no creo Sí, agarra un pedacito y se lo mete a la boca Mira su cara, mira su cara Pero se siente así como ¿Qué acabo de hacer? Mira, mira ¿Qué es eso? Está bailando ¿Cómo que se sintió culpable? Oye, Siri, pon cuenta regresiva un minuto ¿En un minuto lo vamos a llamar? Un minuto, empezando ahora En un minuto lo vamos a llamar para que ya se puedan comer su comida Ya mira, mejor Prefiere estar lejos de la tentación Prefiere no acercarse Ella se aleja de lo que la hace caer Así es Está bailando Muy buen baile, Kima Buen baile, me gusta Y el Juanito Estos ejercicios son importantes para que los niños sean pacientes Sí, como que no sean tan impulsivos y solamente empiecen a hacer cosas Y piensen lo que van a hacer Ahí está Ya se pueden comer la comida La cara de Juanito De verdad Él solo está así Mi niño Y ya puede comerse el salmón Muy bien Yo les digo Ella va a sentarse Kima Ya puede comerse el salmón Así que va y se sienta tranquilamente a comer ¿Y tu tenedor, Juanito? Se me cayó ¿Qué? ¿Se cayó? Voy a lavar lo que La cara Voy a lavar lo que Ahorita te voy a traer tu tenedor Ahorita lo voy a desacoperar con las manos También se va a esperar a que le traigan un tenedor, mi niño Son tan lindos Ay, sí Juanito pensó ¿Y comiste ya? Te dice Espera Mira, mira, mira Aquí está tu tenedor para comer, mi amigo ¿Ok? Ahorita voy a venir El bailecito de Kima Sí, haces como que son solitas No sé Mira, mira Robo, robo Robotina Sin duda Ellos son muy felices comiendo Mira, Juanito Que Cecia les retire el salmón Y les diga que lo que sigue Está más rico ¿Cómo van, niños? ¿Qué tal? ¿Les retiraron el salmón Para traerles algo más rico todavía? Ok Lo voy a llevar Ay, te lo comiste todo ¿Qué madre? ¿Tenías hambre? ¿Tú todavía quieres? Pero te voy a traer algo Que está más rico todavía ¿No quieres? Es que les encanta el salmón Ok, me voy a esperar un minutito ¿Ok? Así porque yo se lo... Ay, Juanito Para la siguiente prueba Les vamos a poner nuggets de pollo Pero solamente a Kima Y de ella, no sé Tiene que nacer compartirle a Juanito Si es que ella quiere Veamos Aquí puede haber problemas Aquí puede haber problemas Porque se pueden pelear Los conocemos Sí Pero veamos qué pasa Antes de darles las nuggets Que retire los platos Ay, ¿qué pasa? Te lo comiste con las manos ¿Verdad? Ay, verdad Me voy a llevar el salmón Porque les voy a traer Con más rico todavía ¿Ok? Ahorita vejo Aquí que esperen Otra vez, pero poquito Pero ya saben Nomás ponerle el plato a Kima Con dos nuggets Oigan, por favor Pónganles agua a mis niños Sí Traen atorada la comida Se van a ahogar Sí, muy chiquitos Nah, yo mejor me paro ¿Qué hace Juanito? Está jugando con el tenedor Y él bien portadito Sentadito No se ha parado ni una sola vez Sabes que estamos haciendo El trabajo bien Cuando ves esto Sí, mi amor Estamos haciendo un gran trabajo Bien, bien, me sé Ahí van, ahí van Ángale agua Nunca voy a venir Estoy preparando algo más rico Lo mejor de esta crianza Es que es crianza 100% respetuosa En esta familia No hay golpes No hay gritos No hay ofensas No hay maltratos De ningún tipo Queremos que nuestros hijos crezcan Sean adultos Y puedan decir firmemente Mis padres nunca me ofendieron Nunca me pegaron Siempre me cuidaron Y siempre me amaron Ese es el objetivo de esta familia Y la vamos a lograr Vamos a lograr, mi amor Vamos bien Vamos súper bien Otra vez contando las cámaras ¿Qué más eructó? ¿En serio? ¿Qué más eructó? ¿Qué más eructó? ¿Qué más eructó? ¡No! Me asusté Kima le quiere dar un beso Un panito no quiere No, no, no Por favor No se peleen No, por favor No, por favor No, en este momento No, en este punto No Que los dejen más solos Que los dejen más solos No, Kima Ya no te doy beso Te lo voy a sacar No quiere beso Y Kima le dice Ok, ya no te doy beso Te lo voy a sacar Que ya pase, Cecia Estoy muy nerviosa De verdad Yo necesito ver ¿Qué va a pasar ya? Ya Ya llegué otra vez Si la inglés traigo esto Pero solo es para ti Kima Solo hay dos Pero si tú quieres compartir con tu hermano Puedes compartir ¿Ok? Ya no hay más Ahorita voy a venir Ay, qué hermosa Sin pensarlo, sin pensarlo Sin pensarlo lo hizo Voy a llorar Lleva aquí Nadie les obligó No Qué hermoso De verdad voy a llorar Bien, bien, bien Va perfecto Estoy muy orgullosa Pero siento que con lo que se viene Pueden caer en tentaciones Se vienen cosas fuertes ahora sí Los siguientes alimentos Los descontrolan mucho Nosotros lo hemos notado Todos los alimentos dulces Los ponen así como Les encanta Les encanta Es que son niños Y nosotros no les damos mucho dulce Las veces que les hemos tenido que dar Es cuando los llevamos a un cumpleaños O les toca convivir con otros niños Y se sienten mal Porque esos niños Están comiendo Y ellos pues no Y en ocasiones Accedemos 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 un poquito También ha habido ocasiones En las que otros niños Con los que están jugando Les dan dulces Sin darnos cuenta a nosotros O sea, mientras ellos Están jugando en el parque Y nosotros nos cuidamos un poquito Y ya traen algo aquí Y nosotros No puede ser Pero como sabemos Que les gustan mucho Les vamos a poner Esa prueba difícil Sí, vamos a ver Qué tal la pasa Familia Vamos a interrumpir rápidamente Estas pruebas Con nuestros hijos Porque queremos Informarles de algo Team Hooky Estamos muy contentos Hoy queremos Compartirles Nuestro nuevo Pasatiempo Favorito El cual se llama Honkai Star World Como saben A nosotros Nos encanta jugar Geishin Impact Pero ahora Su desarrolladora Hoyovers Ha lanzado Este nuevo juego Que nos ha cautivado Por completo En este juego Las batallas Son muy emocionantes Pero lo mejor de todo Es que la batalla Se puede llevar a cabo Automáticamente Lo que significa Que puedes jugar Y hacer otras cosas Al mismo tiempo Honkai Star World Es un juego RPG De fantasía espacial Multiplataforma En el que puedes explorar Una gran variedad De mundos Cada planeta Tiene su propio estilo Mi favorito es Better luck Me gusta su estilo De país europeo Y hermoso paisaje De nieve De verdad Es hermoso Los personajes Son increíbles Y mi favorita es Cile Es un personaje femenino Y sus habilidades Hacen daño cuántico Son impresionantes De verdad Tienen que probarla El juego ya está disponible En iOS Android PC Y Epic Y muy pronto Estará disponible En Playstation Si eres fan De Geishin Impact O te gusta la ciencia ficción Tienes que probar Honkai Star World Les dejaremos el link Acá abajo Para que puedan jugar Lo con nosotros Y utilicen el código De bonus Que les vamos a dejar Aquí en pantalla Es muy importante Que lo usen Para que puedan obtener Jade Estelar Por 50 Así que no esperen más Únanse a mí En Honkai Star World Y descubramos juntos Todos los mundos Que este juego Tiene para ofrecer Les dejamos Los trailers De este juego En la descripción De este video Pero bueno Continuemos con las pruebas Para nuestros hijos Que felices Sí Sí Mami carita feliz Bonito Mami carita feliz Bonito Mami carita feliz Son más chiburones Pero el siguiente Es una sorpresa ¿Lo quieren poner aquí? No 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 Ok Me voy a llevar el plato Mami carita feliz Mami carita feliz Mami carita feliz Déjenlos interactuar Déjenlos interactuar ¿Qué fueron mis teléfonos? ¿Qué están haciendo? Ay Dios Pecaditos Son pecaditas Son más Pecaditas Me caí De mal cuenta Llórame Mami carita feliz No Casi Se desata Una pelea Casi Se desata La guerra Aquí Uy Qué momento Juanito tiene cara De enojado Como siempre No nos sorprende De Juanito Ya lo quiero Ya lo quiero Se lo regaló Ay ¿Por qué es tan hermosa Y tan hermoso? Tan cariñosa Que esquima Ya Llévenles La siguiente comida Y díganles Que es algo Muy rico Pero no lo pueden destapar Ahora si sigue Algo rico Algo que les encanta A ver si no les da curiosidad Por destaparlo Y lo ven así Poquito Viene riosísima Niños Niños Les traigo Una sorpresita Que está Deliciosa Pero me tienen que ayudar A cerrar los ojos Hasta que yo les diga Que lo pueden abrir Déjame ver Juanito Hasta que yo les diga Que lo pueden abrir Cierra los ojitos Juanito Cierra los ojitos Listo Pueden abrir Sus ojitos Esto Que ven aquí Es una tapadera No lo pueden abrir Hasta que papá nos diga Y mamá Que lo pueden abrir ¿Ok? Voy a ir a esperar Su llamada allá afuera Esperando Como las señoras Que van a las uñas Así Ay, olviden los tenedores No lo pueden abrir Porque es algo Riquisísimo Yo sé que les va a encantar No los pueden abrir Porque está algo riquísimo O sea, la tentación La curiosidad Por saber que No lo olviden Está riquísimo No lo olviden Está riquísimo Juanito ¿Qué es? 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 está cantando, que está invocando Juanito, me da miedo que un día aparezca un demonio ahí con es de la de kakakalaka, es una canción japonesa oye Siri, pon cuenta regresiva dos minutos, empezando la cuenta regresiva de dos minutos el tenedor ya voló por todas partes ya se volvió, va a hacer pipí, quiere hacer pipí, se va a aguantar que está haciendo, ay dios ya lo iba a abrir y dice ya 20 segundos, 20 segundos para que puedan destapar su comida lo han llevado muy bien, me han sorprendido mucho de verdad listo, ya pueden destapar su comida ok ay Juanito se cayó en el agua se cayó en el agua de Juanito ya pueden empezar a comer yo voy a hacer pipí yo voy a hacer pipí no se va a ver mija, se va a ver, que Cece la ayude y la tape yo te compro aquí es que ella tiene su baño dentro de su castillo, tiene una taza chiquita ay Juanito la está esperando, no está comiendo sin ella en serio ay Juanito está comiendo el tenedor que le laven las manos a Kima voy a traerle agua a Juanito ¿ok? el trapeador porque mojó el piso y el trapeador porque mojó el piso ¿me voy a traer el trapeador frío? mojó el piso sí ven que iba para lavarte las manos no te quiero lavarlas no te vamos lavando las manos rápidas no mandas ya no, deja la de aquí por ti el manito ven para tener agua de Juanito ven, ten cuidado me ten cuidado no, no eso ven, ven vamos a lavarte las manos altas para las cosas yo como, dice Juanito ya la esperé una vez no la voy a esperar a dos veces la segunda es la vencida la tercera porque ya esperó al que abriera después que Kima hiciera pis ya no voy a esperar otra de regreso de regreso de regreso coquicoro coquicolorín cantan ojalá chibuchis le hicite hacer yugú de managotillo ¿qué hace Juanito? comer es su pasión coquicoroco coquicoroco coquicaca taca amor, se nos apareció algo ay qué moco es Juanito Juanito deja de enfocar cosas coquicoroco 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 yo me quito los tenis Que les digan que coman rápido porque lo que sigue está muy rico Niños, tienen que comer... ¡Ay, te quitaron los zapatos! Tienen que comer bien rápido porque lo que sigue está todavía más rico ¿Quién quiere lo que sigue? Me voy a llevar tus zapatitos, ¿ok? Coman rápido, ¿estás? Le da vueltita ¿Quién más tan diva? A veces me dicen, papi, me quiero poner un vestido así largo, bien bonito, así rosita Así me habla, tío Ok, ponte lo, mi amor, yo te lo pongo si quieres ¿Qué está haciendo quimbas? ¿Está comiendo la comida del piso, Kimberly? No, la está sacando de la alfombra Ah, ok ¿Por qué lo tiró a Juanito en la alfombra? Ya me había asustado Ay, qué ternura de tus hijos Gracias por esos hijos Gracias, Alonso Hemos criado a unos hijos hermosos Ay, Juanito, deja la alfombra Ay, Juanito, deja la alfombra Pero ya no ensucies Ya no ensucies Come despacio, así lento, lento, lento Qué hermosa Ella enseñándole a su hermanito a tener algunos modales A no ensuciar y a comer lento Y mientras tanto, Juanito ¿Cuál es esto? Ay, Quima se lo va a rejuntar ¿Qué va a hacer Juanito? Está buscando su tenedor, pero no sabe que Quima ya se lo rejuntó No, agarró Ya agarró el hombre El piso y se lo comió Agarró algo el piso, sí, pero que gira Eso no se hace, Juanito A dos metros de la... Punto menos para Juanito Vamos a grabar Juanito ya no quiere más Ya no quiere más comida Que le lleven lo otro Sí Chicos, que pasen la siguiente comida Lo que sigue es ahora más fuerte Y ahora solamente le vamos a dar a Juanito Juanito tendrá que compartir con Quima si él quiere Ojalá, ojalá, ojalá A veces sí Juanito se pone como No, mío Juanito es más complicado para compartir Es que es más pequeño Lo estamos enseñando poco a poco Esta crianza conlleva mucha paciencia y tiempo No aprenden muy rápido porque no hay miedo de por medio No hay gritos Nosotros de niños aprendíamos rápido Porque nomás no hacíamos lo que los papás decían Y... ¡Bah! ¡Ay! ¡Acaso! Y aquí no es así Aquí es lento A su tiempo, o sea... En ocasiones parece que estamos siendo muy permisivos Pero es lo mejor para no dañar sus corazones Es mejor criar niños fuertes que reparar adultos rotos ¿Qué pasó? ¿Aquí ya se comieron todo el espagueti? Yo no Ahora sigue la siguiente comida Voy a llevarme esto, ¿ok? Comió muy bien La tiró todo el espagueti ¡Ay, Juanito! Se pasa, Juanito, ¿verdad? Ahorita voy a traer una escoba Es que sucio mi abombra también Ahorita la vamos a limpiar La vamos a limpiar apartita, ¿ok? Ya traigo el siguiente plato Y está riquísimo Pero... Mira Pero solo es para Juanito ¿Quieres ver qué hay aquí, Juanito? Es que no alcanzó Solo es para Juanito Pero si quieren compartir Lo puedes compartir, Juanito ¿Eh? Pues Kima agarró Kima agarró y Juanito no le dijo nada ¿Quieres que le gato nervioso? ¡Ay! ¡Se le gato nervioso! ¡Ole gatito! No, Kima, no te lo metas a la boca Kima, no te lo metas a la boca No, 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 a la boca no Kima, a la boca no No, Kima ya se cayó Kima no sirve Yo quiero plato Creo que lo dejó en el plato Y agarró otra cosa Pero Kima es lo mismo Porque igual alguien se lo va a comer En los años Que Cecia le diga a Juanito Que el plato de frutas Solo es para Juanito Que Juanito comparta si quiere Tú quieres ver el mundo arder Recuerda, Juanito Que el plato de frutas es tuyo Si quieres compartir Juanito lo puedes dar a Kima, ¿ok? Y Juanito No te voy a dar No No, Kima Hijo Es que yo tengo hambre Es que yo tengo hambre Como yo te compartí Como yo te compartí Pobrecita Y Juanito no le va a dar Agarra Kima, agarra Kima, agarra A ver qué hace Juanito Ahí va a ver No pasó nada Sí Le he hecho unos ojos Le he hecho una mirada así ¿Ahí la tiene? Bueno, sí Juanito parece que sufre en esta familia Tiene cara de enojado todo el tiempo Bueno, parece que sí le está dando bien De buena manera Muy bien Pasaron la prueba Parecía que iban a fallar aquí Pero no fue así Hasta ahora Todas las pruebas han sido Bien Palomitas Buenas ¿Qué pasó? Vamos por la siguiente prueba La prueba que sigue Va a estar mucho más difícil El nivel se ha elevado demasiado Con esto aumentamos La dificultad por 100 Vamos con la siguiente prueba Llévenles la siguiente comida Aquí siento que Se pueden desesperar un poco Y aparte ya es como que han estado esperando bastante por todas las comidas Entonces ya es Quiero Desesperación acumular Tenemos esto Papá y mamá nos mandaron esto Pero vamos a esperar a que nos digan que podemos comer ¿Ok? Voy a traerles el tenedor Ahorita vengo Tenemos que esperar Todavía no se la pueden comer que les digan Tenemos que esperar y Kima dijo no Tenemos que esperar a que papá y mamá nos digan que podemos Nos comer Mi reacción por la de Juanita Sí No se puede comer todavía Kima Díganle No se puede comer todavía Recuerdenlo eh Voy a ir por el tenedor No se puede comer todavía ¿Ok? Juanito están cayendo Es que No se puede comer todavía Miren, miren, miren Vamos a esperar ¿Ok? Ya que mamá y papá nos digan ¿De qué es? Es de fresa Es gelatina de fresa Yo creo que es momento de llamarles Sí De llamarles para que nos escuchen ¿Cómo? Mi amor Esperen poquito Ya vamos para allá Y ahorita vamos a comer la gelatina juntos Ya estamos llegando Esperen poquito Poquito No, yo quiero Solo tienen que esperar unos minutitos Que esperen poquito Dice mamá y papá Esperen poquito Ya vamos Adiós, los amamos Yo quiero comer Te amo Te amo Ahorita nos vemos Te amo Ahorita nos vemos Yo quiero comer Kima Está enojada Dicen papá y mamá Que esperen tantito Yo voy a ir por los tenedores Y ustedes tienen que esperar ¿Ok? Juanito, no podemos comer No podemos comer Juanito Vamos a esperar Están cayendo Están cayendo ¿Ok? Kima, no podemos comer Mi amor Papá y mamá Dijo que esperáramos A que ellos vinieran Vamos a esperar poquito ¿Ok? A que me llamen Otra vez Kima mejor se paró Y se fue al piano Alejándose de la tentación Una vez más Y Juanito Está ahí como que comiéndose Lo que hay alrededor Juanito Mira, mira, mira Te estamos viendo Juanito Tú no lo sabes Pero te estamos viendo Juanito 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 Es que está como que arrancando Pequeños pedazos Pequeños Es como que siente Que si es de poquito en poquito No pasa nada Igual él se siente Que está obedeciendo Y Kima sí está ahí atrás Enfocada en otra cosa Para no caer Muy inteligente Muy bien de tu parte Kima Juanito Ay, va Kima a sentarse A ver si no vuelve a caer Mi ladybug Mi ladybug Juanito De poquito en poquito Se está haciendo becerrito Mi ladybug Ay, wow No, Juanito No comas Ay, Juanito Ay, Juanito Te encargo a Juanito Kima, eh Dile que no coma Que no se lo puede comer No Pero siéntate al lado de él Para que veas Que no se lo está comiendo Y se burla el Juanito, eh Yo sabía que con esto Ya se iba a descontrolar Sí, yo también Tenía mis sospechas A ver, hermano A ver, hermano No ¿Papi? Caída Integra Déjala Ay, ya se lo va a meter Tengo la boca Distracción Un poco de cosquillas No comas No Ya que se lo coman Antes de que esto Se convierta en una pelea Que ya coman, por favor Yo tengo los tenedores yo Para que puedan comer Digo, Juanito ¿Dónde está tu gelatina? Ahorita voy a venir, ¿ok? ¿Ya podemos comer? Y me estoy preguntando Si ya pueden comer Ya, ya pueden comer Díganles que ya Digo que sí Digo que no, no entiendo No, Juanito ¿Ya se la acabó? No, hombre, Juanito Muy mal, Juanito Tenemos que hablar contigo Hasta ahorita No lleva un 10 Lleva un 9 No ha reprobado Ustedes tienen que comentar aquí ¿Quién creen Que superó mejor Estas pruebas? ¿Quién es el más obediente Y el menos obediente? Acá abajo, por favor Ahí se están quitando la comida Es que Juanito Le quiere quitar gelatina Juanito va a chupar el plato No puede ser Kima también Ay, no puede ser Chicos, la que sigue Serán palomitas Pero solamente a Kima Y Kima tiene que compartir otra vez Familia, para la siguiente prueba Les vamos a dar palomitas Les encantan Les encantan las palomitas Pero igual Solamente le vamos a dar a Kima Y Kima tendrá que compartir Con su hermano Si es que ella quiere Veamos qué pasa Siento que va a estar difícil Porque Juanito Ya no le quería compartir Su fruta a Kima Entonces puede que Kima le diga No me compartiste tú Entonces yo tampoco Y ahí va a haber como Una molestia ¿Ya terminamos? Sí Muy bien Me voy a llevar Un rato Porque sigue la temática ¿Por qué está arriba, papá? Porque está trabajando Está grabando algo Con los títulos ¿Ok? Está bien Estas palomitas Son para Kima Se acabaron Son las únicas que haría Pero si quieres Puedes compartir Pero pregúntale a tu hermana Si te quiere compartir Kima agarró una palomita Del piso Y se la comió Voy a ir a buscar A ver si hay más Pero tú tienes que Pregúntale a tu hermana Si quiere compartir ¿Quién es de las palomitas Que Kima tiene Si te paga Es que te paga ¿Quién es de las palomitas? Kima está tapando su plata Kima Y después se pueden comer Las cosas con chocolate Pero para eso Ya van a tener Sus fresitas Ahí en la mesa Así que vamos a ver ¿Qué pasa? La tentación Va a estar fuerte Fuertísima ¡Mi yo-yo! ¡Ay! Se están aventando Los niños Se aproxima la prueba Más difícil Ay, Dios mío Deberíamos de hacer Más este tipo de videos Poniéndoles pruebas De otro tipo ¿Cómo de qué tipo? No sé Vamos a pensar Que comience La última prueba Niños Miren lo que les traigo ahora Llegó la prueba Lo que ahora les traigo Son fresas con chocolate Pero no podemos comerlas Hasta que recojamos Todos los juguetes Ya que recojamos Los juguetes Podemos comer, ¿ok? Que se quede ahí Se hace ahí Que Kima ya comenzó Ya comenzó Que les den la escobita pequeña Que les den la escoba pequeña Para que barran Lo que tiraron Voy a buscar Su escoba ¿Dónde está tu escoba, Kima? Juanito no va a esperar ¿No? ¿Oh? Juanito, por favor Recoge, recoge Sí, yo no tengo para barran Esa es para barran Mierda ¿Pero este Juanito? No Pues que Juanito te ayude a barran ¿Le ayudas, Juanito? Me das tu roja Porque tengo otra Ah, ¿tienes otra? La voy a buscar, ¿ok? Sí, están rejuntando su cuarto Están pasando la última prueba No lo puedo creer Es que yo no tengo otra ¿Ya no tienes otra? No Juanito no las pasa y los ve Para que puedan comerse las... Juanito, Juanito Casi, casi, casi Juanito, aléjate de la tentación Aléjate No, Juanito No, Juanito No hay tantos juguetes Y que Juanito los tenga que juntar Y Quima Vamos a recoger todo, ¿ok? Está Quima barriendo Ay, hermoso Lo posible para que quede limpio Se guarda Ayúdale a tu hermana a limpiarle, amor Ayúdale a tu hermana a recoger la bebé Y eso, ¿tú sabes dónde va? El Superman Yo soy Gwen Ay, tú eres Gwen Y yo, Spidey Spidey, ayúdale a tu hermana Gwen A limpiar los juguetes, mi amor Sí Para que puedan comer Están rejuntando los dos Juanito, barra Tu barra le dijo Están juntando sus cositas Eres tú, tía Cecia Uy, es la mona tía Cecia, es cierto Eres tú, tía Cecia, dijo Todavía falta un Spiderman Un mango Un mini Ay, Juanito Los dos rejuntando sus juguetes Ay, estos juguetitos de cordón No, no, no Eso es un minuto que voy a Superman Ese es un Superman Acorda, hay que acomodarlo donde va ¿Dónde va? En el cajón, ¿verdad? Vamos a aumentar la dificultad Les vamos a decir que ya se pueden sentar para comerse las fresas con chocolate Pero tienen que esperar a que suene la alarma de dos minutos Ok Ya pueden sentarse para esperar a comer Y voy a poner una alarma de dos minutos Para que puedan empezar a comer, ¿ok? Siéntese, siéntete para comer ¿Sí? ¿También? Voy a poner una alarma Oye, Siri, ponme un cronómetro de dos minutos Juanito Tienes que esperar Dos minutos Empezando ahora Tienes que esperar a que suene la alarma, ¿ok? Ahorita voy a regresar Cuando suene la alarma Que le pongan la alarma ahí a un lado de su plato Aquí les voy a dejar Y cuando suene el celular pueden comer, ¿ok? Vamos, tome la mano Esto es muy, muy intenso Y Kima aleja todo Lo aleja, aleja la tentación Están agarrando un poco de chocolate Kima lo quita Lo está quitando Kima le está sacando plática para que no se desespere Muy bien, Kima Muy inteligente Y Juanito así como en el espacio Él prefiere estar en otro mundo en este momento Para que el tiempo se le pase más rápido Pero no te las comas Está más bonito Ahí dejaron solo a Juanito Esperamos no caiga ¡Ay, Juanito! Está agarrando chocolate ¡Ay, Juanito! Que le digan a Kima que tiene que estar sentadita Y agarra el celular Kima A ver si suena Siri ya suena Siri ya suena, le dice Todavía no Todavía no, ya sé Pero recuerden que para comer tienen que estar los dos sentados Juanito no te puedes comer el chocolate Recuerden que tienen que estar sentados para comer Hasta que suena la alarma ¿Ok? Es que yo te quiero comer La papi Ahí dice cuánto tiempo le falta ¿Ya suena? Suena la alarma Apagala 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 Listo ya, hermoso, sí Ya están comiéndolo, véanlo, véanlo, bien felices Súper felices ya comiendo La rapidez de Juanito como siempre A una, dos, de voladas Esa es la mía Súper mío Como siempre Música 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 El major no está perfecto Espera Ya iamá Música 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 Es chocolate, si vamos a comer león Ahora le toca No hay más fresas con chocolate Baby da chocolate Se despega el chocolate Ahí no hay más fresas con chocolate Y bueno pues esto ha sido todo por hoy Esperamos que este video les haya gustado lo suficiente Para darle like Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer aquí También las redes sociales de Hooky Love van a aparecer aquí O vi los links de todas las redes sociales Se las dejamos en la descripción de este video Y bueno Team Hooky nosotros nos vemos hasta el siguiente video Les mandamos un beso Bye Adiós